Tenemos una operadora nueva. Es buenísima, divina. Estuve todas las tres horas... No sea machirulo. Hablá de la calidad de cómo operes. Perdón, yo tengo una pregunta. Mirar la belleza de una mujer... Es machirulo. Y estupia también. Nos hacemos caritas, tiramos besos. Es machirulo. Está mal, es machirulo. Está pésimo. Pero ¿para qué somos hombres y mujeres? Para amarnos, para seducirnos. Ya no se puede decir nada, Bobby. No, se puede decir con respeto. Cualquier cosa que digas. ¿Que no podés mirar a una mujer linda? No, no se puede. Tenés que pedir permiso. Hasta para mirar. Mirá. Sofía, hermosa. Divina. No se puede. ¿Para mirar hay que pedir permiso? ¿Para mirar hay que pedir permiso? Sofía me autorizó. ¿A vos te molesta, Sofía, que te mire? ¿Sofía? Se llama Lucía. Aprendés el nombre. Cagué, Cagué, Lucía. Menos días. Siempre lo vi. Ahí va otra para que la mire. Mirá cómo van viniendo todas para que las mire. Te das cuenta, mirá. Cavi, presión. Hacen cola para que las mire. ¿Te das cuenta vos? Es más chirolo, más chivar. No, porque son como... A mí las mujeres me encantan. Sí, a mí también. No se nota. Es más o menos. Bueno, ¿qué trajiste? Escuchame una cosa. Me encantó el discurso de Alberto. Espectacular. ¿Viste que salió el sol? Se puso medio a llorar, ¿no? Lloró, lloró. Escuchame, ¿por qué mañana no vas a la liga? Papá. Porque no me convocaron. Mentira. Ni a Feynman ni a mí. Hablé con su vira. No, Feynman es verdad, lo estamos dando de baja. De a poco. No lo dijamos mucho. Y otro en Bajul, que no queremos que la gente se encarine ahora. Nada, en Bajul lo estamos... Ya tenemos el cambio dentro. Lo estamos eliminando. Sí, sí. Pero con vos había una relación, ¿qué pasó? Y no sé, acá hay manos negras, manos negras. A mí me dijo Subirat y Fiboli que te pidieron y que vos no querés venir. Bueno, es verdad. Está mal. También, te paso. ¿Vos vas? Y a mí me encajaron. Y no, boludo, vos estuviste faltando mucho. Sí, sí. Y nosotros cubriéndote. Ahora tengo que ir. Es bueno que te rompas un poquito el tuje. Sí, un poquito más. Ah, pero escuchame una cosa. ¿Qué tengo que estar? ¿Dos horas mañana? No sé lo que es. No. Deje entrar dos horas. ¿Llevan invitado mañana? Sí, pero no puedo decir quién es. Hay que preguntar si... Lo que no va a la liga. ¿Es una mujer o es un hombre? Es una mujer, pero no me dejan decir. Ya sé quién es, no lo voy a decir. Patricia Burry. No. ¿La gobernadora? No. No hay gobernadora. ¿Qué gobernadora? La ex gobernadora, en tal caso. No se puede, no se puede decir. Lilita Carreo. No sé. No es Lilita Carreo. Milagro Sala. Bingo. No creo que sea Milagro Sala. Cristina Fernández. Me hace va a Cristina. Qué bueno. Jonathan. Milagro con Cristina. Pelotudo. Pelotudo. Creo que vamos a hablar con Cristina. Opa. ¿Al aire? Al aire. ¿Acá o en la nación? Acá en Rivadavia. ¿Vos me decís en serio? ¿Se van a sorprender? Bueno, bueno, bueno. Ah, te agarré. No, 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 no. ¿Se van a sorprender? No son celos profesionales. Yo no la diría. Estás celoso. Estás celoso. No, no, me encanta que la hable. Ahora, te pido un favor. Andar al hueso. ¿Vas a ver? Vas a ver. Vamos a hablar con Cristina. ¿Viste el spot de Randazzo? Sí, sí. De Randazzo y Cristina. Bueno, vamos a hablar con esa Cristina. Sí, sí. No con la de Randazzo que es. Con esa Cristina. Bueno, cada uno consigue lo que puede. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Ah, con esa. Igual. Es más, creo que ni la mano es de Randazzo. Ni la de Randazzo. Es más, no es Randazzo. No es Randazzo. Bueno, está bueno el spot. Por lo menos dio que hablar. Está bueno. Carolina Amoroso. Fernando Carnota. Estaba mañana. Capo, Fernando. Nelson Castro. Capo. Y Guadalupe Vázquez. Capo. Nelson, todos jugadas. Y vos. Está bien. Nelson, yo. Guadalupe, gran periodista. No, vos. Caro Amoroso. No, no. Ya pasó. Carnota. Ya pasó. Carnota. Carnota. Nelson, muy bien. Es la radio petita. La radio petita. Y Nelson. Tremendo. No, hay uno alto acá. Nosotros tenemos que hacer baja frecuencia. No, Nelson, boludo, mide 2.10. No, Nelson, sí, sí, sí. Y va a todas las ligas él. Sí. Y cuando nos sacamos la foto, nos caga la foto a todos. Es insoportable, porque es el alumno ejemplar que te deja a vos. ¿Cómo te va? Sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese es hermoso. Pero está bueno. Está bueno que estén todos juntos. Lo voy a escuchar, por supuesto. Y te imagino. Te vas a levantar. Sí. ¿A quién no te levantás un sábado, David? Y cuando se me abren los ojos. Está bien, pero 2 de la tarde, 11 de la mañana o 8. No, no, no. Si llueve, a la 1. Ah, tarde, muy bien. Si no llueve, a las 10 de la mañana. ¿La gente te acostó hasta el viernes para levantarte a la 1 el sábado? No, pero no es por la hora que me acuete. Es que toda la noche me acuesto a las 2 de la mañana. Claro. Pero le metés hasta la 1. Vas a acostumbrar. Un llenar grande como vos. No, no. Yo te voy a decir algo. La realidad. Falta respeto. Jodete por hacerme pendiente. Cuando hago pis por octava o diez. No, la verdad te digo que duermo hasta que puedo, pero me da culpa. ¿Por qué? ¿Pero hasta la 1 durmiendo o despierto en la cama? No, no, durmiendo. Yo no me puedo quedar un minuto despierto en la cama. Espectacular. Salto de la cama, ya despierto y se queda parado. No, no me gusta porque, y menos me gustó, cuando yo estuve internado con la gamba, estuve tres meses en cama con la pierna levantada, al lado del río. No hay golpe bajo. No, nada. Esperé, Dimo Guerrero. Aprendí. No aprendiste nada. No. Por suerte. Perdón, perdón. Papá, no aprendiste nada. Bueno, yo lo que te digo es, ¿sabés lo que es estar en un departamento frente al río? Sí. Frente al río. Con la gamba levantada, colgada y que pasen tus amigos en lancha. Y te hagan... Papi. Ex amigo. Y sabés que te comiste todo el verano, todo el verano con la gamba levantada y venía el tipo con la radiografía a sacarte la domicilio y la sonda y esto y esto, no. Entonces dije, nunca más la cama, flaco. Claro. Nunca más la cama. La cama es para caminar. ¿Y qué haces? ¿Te levantás un sábado y qué haces? Provoco a todo el mundo que me digan, dejate de romper las pelotas. Claro. Porque viste que uno molesta... ¿Viste que hay un momento en tu vida que no te podés ubicar en ningún lado? A ver, correte. A ver, correte. Tienes que poner un par de rueditas. Pero como a mí me gusta el río, me voy a navegar. Te vas a navegar. Hermoso. Es lo más lindo que hay en el mundo. Es lindo, ¿no? Sí, porque te alejas de todo lo que te rompe las bolas. Claro. Entonces te agarras y salís como un Hemingway. Qué lindo. Dice, Dios quiera que venga un pez espada y me atravese el pecho con la espada y me mate. Es un mensaje muy optimista para la gente que va a navegar. Voy arriba por un sábado. Escuchame, yo sé que me tenés que fumar todos los días, pero un día me podés invitar a la lanchita, no sé. Ya te pedimos, yo me quiero fumar también. Ya, no sé qué será, no me quiero meter. ¿Entramos todos nosotros? Nosotros para navegar, para navegar ponemos W, 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 punto. Lo más lejos que llegué fue Google, Google, punto más. La verdad que tenemos un Delta. Lo dije toda la vida. Yo quiero decir lo de navegar porque acá les molesta a los resentidos de mi producción todo. ¿Por qué? Porque son resentidos. Así, Silvina. Me voy a Miami. Ay, dejadme de hablar de Miami que la gente... Bueno, flaco. Cada uno hace. Cada uno hace. Navego. Más tanto que trabajás para... A los 20 años tenía la lancha. A los 20 años ya tenía la lancha. ¿Qué tiene? No tiene nada malo. Íbamos a esquiar a Inmarangatuba. Eso es Sol Durán. No, pero son de... No le de vos. Ahora, Babi, la pregunta es la humilde lanchita. ¿Entramos todos nosotros? ¿Es tipo la lancha del lobo de Wall Street o es más tranquila? O sea, está el helicóptero arriba. Sí, ya está. Listo. Sentadito entramos. Está la FIFA escuchada. Pero viste, pelotudo. ¿Saben remar ustedes? No, no. Es espectacular. Podemos dormir. Hay cama para todos. Ahora no está. Ahora está. Justamente ahora. Hay una cama para cada uno. Parrilla. Yo estaba por invitarlo. La cara que te puso. Yo estaba por invitarlo. Pero casualmente... A Lucas no le invito. Un boludo menos. Por boludo a Lucas no le invito. La están pintando ahí. A ver. Ah, chiquita. No, no entramos. Hay que inflarla toda antes de salir. No entramos. Bueno, sí. Así que ahora cuando terminen de pintar y arreglar y todo... Claro. Ahí vamos a tratar. Arremar. Ahí viene los vikingos. Vamos. Vamos. Y entrenamos para los próximos Juegos Olímpicos que son en París. Claro, claro. No, podemos ir a París. Alánche. Podemos ir hasta Mónaco. Lo que te quiero decir es que con el Delta que tenemos, con la maravilla del país que tenemos para hacer turismo, no aprovechamos con mucho menos. Los Yankees lo hicieron Miami. Nosotros tenemos una, dos, tres sesiones del Delta. Es verdad eso. Son maravillosas. Sí, escuchamos. Y te cruzabas a Nueva Palmira, vas a Carmelo. Escuchame, Israel en un lugar más chiquito que Tucumán te hizo una potencia. Y nosotros tenemos el país séptimo más grande del mundo. Exactamente. Es eso. Nosotros, a mí me aparten, te digo, cada vez que voy al río digo, me veo como los viejos. Mirá lo que tenemos y nadie lo puede ver. Es que es hermoso. ¿Sabés algo que te das cuenta de eso? Que a mí me pasa siempre, vos que me imagino has recorrido ciudades, todas las ciudades están integradas al río. Seguro. Tenés ríos que entran y dicen, fíjate en Puerto Madero, no hay ninguna integración. No, no podés, sí. No hay nada. Estamos de espaldas. Estamos, nosotros le damos la espalda al río, pero en la provincia, en la provincia, yo vivo en San Isidro. Es otra cosa, ¿verdad? ¿Entendés que es el único que tiene más o menos un Kigüez? Es un Kigüez. ¿Y Vicente López también? No, menos. No, Vicente López no tiene bajada al agua más que el Ico. El Ico. Ah, ok. Nada más. Pero lo que te digo es que no sé por qué desperdiciamos este río maravilloso que tenemos. Totalmente. Y ni hablar de cómo vas a Rosario o a Zárate. Tenés lugares en el río maravillosos. Es espectacular. Nadie. Todo amontonado acá en Plaza de Mayo teniendo piedras entre nosotros. Es terrible. Es muy boludo pensar que te estás cagando a piedras en Plaza de Mayo y tenés todo un país más atrás que no lo ves. Claro, claro. Y esto me hace acordar a una casa que yo tengo ocupada de un amigo, que el tipo es una mansión de seis habitaciones con seis baños en suito, y un tipo hace ocho años se lo ocupó, un croto, que se llama Franco Eli, y el croto duerme en una pila de ropa sucia. Adentro de la casa hay 16 habitaciones con baños, pero todo el pasto alto, todo. Así estamos nosotros en la Argentina. Todos usamos la misma habitación y no usamos el resto de las habitaciones que tenemos. No sabemos hacer plata. Me gustó. Te voy a regalar algo más. Ahora te mando por WhatsApp para que me invites. ¿Cómo no? La ubicación mía. Compartí la ubicación mañana. La lanchita. Sí, señor. Mañana a la mañana se me dijo que se van a venir. No, mañana a la liga. Ah, no, mañana a la liga. Bueno, hacelo desde la lancha. Me prometiste pasta, me prometiste la lancha, no me complica. Los rabanitos. Los rabanitos. Antes de irme te quiero decir esto. ¿Sabés qué es el peronismo? A ver. Lo inventé ayer y me encantó y lo estoy repitiendo para que quede. Es el bañero que no sabe nadar. El bañero que no sabe nadar. Entonces, el tipo dice bañero, ¿no? Sí, sí. Está en la costa. Sí. Y vos te tirás tranquilo pensando que él te va a sacar. Claro, está bueno. Pero lo único que tiene es la remera porque no sabe nadar. Entonces la gente dice, no, no salva Cristina, no salva Alberto. No saben nadar. Y te hundís. Te hundís. Muy bueno. Buena metáfora.